Vamos a comenzar en este webinar sobre la aplicación de Lidmi Familia. Bueno, me presento, mi nombre es Gabriel Molina. Vamos a presentar los beneficios que tiene la aplicación Lidmi Familia y con ello, por supuesto, también dar un poquito de contexto sobre cómo configurar correctamente la habilitación de la aplicación y también, por supuesto, ver en vivo cómo funciona la aplicación de Lidmi Familia. Bien, vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer es proyectar un poco de contexto y un poco acerca de cómo funciona y por qué debemos tener una buena comunicación y entre otras preguntas. Así que vamos a comenzar. Bueno, que por supuesto la aplicación es de Lidmi y como tal, una frase que es muy importante, que es el mejor lugar para tener todo tu trabajo diario. ¿Y por qué quiero partir con esta frase? La frase principalmente es porque la aplicación es el resultado de tener todo el trabajo en el mismo lugar. Es decir, que la aplicación muestra y evidencia a cada apoderado toda la información que viene tanto del libro de clases digital como también de comunicaciones. Por tanto, la aplicación por sí sola no trabaja si es que no está acompañada de la información que ustedes como profesores o como colegio hacen de ella o bien ingresan datos para que se vean directamente en la aplicación. Habla un poquito sobre la presentación de Lidmi Familia. Vamos a hablar sobre un poco de contexto que es muy, muy breve. Vamos a hablar sobre la correcta habilitación de Lidmi Familia y las funcionalidades que vamos a ver en vivo. Les quiero recordar que Lidmi, y quiero ser muy enfático en esto, que la aplicación por sí sola no tiene un alto impacto y no tiene mucho valor, por así decirlo. Este es un resultado que se complementa con el libro de clases, con la planificación, la evaluación, etc. Es decir, que si ocupamos muy bien el libro de clases, el aula virtual, evaluación, vamos a tener potenciada, por supuesto, una aplicación de Lidmi Familia. Además, que la aplicación de Lidmi Familia no necesariamente tiene que estar vinculada a lo que es comunicación. Ya, aquí hay conceptos que vamos a comenzar a utilizar, porque la aplicación de Lidmi Familia puede funcionar tanto para el libro de clases, pero por otro lado, podría no tener comunicación, puesto que es un servicio complementario. Ya, entonces la aplicación hoy día la tenemos como una gran y robusta plataforma que toma lo mejor de cada uno de los servicios de Lidmi y la pone a disposición de la comunidad escolar. Entonces, vamos un poquito sobre el contexto de Lidmi Familia. Y hoy día, bueno, necesitamos tener una mejor comunicación. La respuesta parece obvia, pero definitivamente hoy, con regreso a clases, más enfermedades, WhatsApp, tareas, riñas y todo lo que ocurre en el establecimiento, yo creo que esto está más que claro y más que acertado, que tener una buena comunicación e información clara hacia el apoderado es algo que como escuela debemos potenciar. Sobre todo, teniendo este lazo de la alianza escuela-familia, que es muy necesario, sobre todo en un año de caos, y diría que habitualmente en los colegios hay mucho caos. Es por eso que la aplicación Lidmi Familia brinda y derriba estas barreras de comunicación, evidenciando y llegando a cada apoderado prácticamente a la palma de su mano. Es importante mencionar que la aplicación claramente, si alguno se está preguntando, bueno, ¿qué pasa con los apoderados que no tienen internet? Bueno, eso también lo vamos a ver, no se preocupen. Sin embargo, aquí como contexto, quiero recordar que la aplicación es un elemento importante y demasiado relevante en la gestión pedagógica, donde además, teniendo una buena comunicación, vamos a tener mejores clases, vamos a desarrollar sentidos de pertenencia, vamos a levantar alertas cuando sean necesarias, e incluso apoyar metodologías, como por ejemplo la mentalidad de crecimiento, reforzando, justamente cuando el estudiante va aumentando sus aprendizajes de manera paulatina, ir reforzando y generando pisos para aumentar su rendimiento. Entonces la verdad es que la comunicación es bastante transversal, pero quería plasmar esto, porque el inicio de cada año siempre es un caos. Hoy nos tocó, estamos en el 2022, nos toca el coronavirus de nuevo, sin embargo cada año siempre hay enfermedades en cada uno de los colegios, que son por época, etc. Pero el WhatsApp, el Facebook, las tareas, los materiales, las peleas de los estudiantes, realmente que esto es pan de cada año. Entonces ahora vamos a revisar un poco de la aplicación Lean My Familia, y para eso la verdad es que lo primero que vamos a hacer es ingresar a Lean My. Contarles por supuesto que para descargar Lean My Familia, prácticamente necesitas sistema Android, para algunos de los que tienen teléfonos más antiguos, recordar que funciona con Android, con iOS, y también por supuesto con Harmony, que son para los dispositivos Huawei. Ahí no vamos a echar en detalle por qué Huawei tiene su propio sistema operativo, pero los que tienen Huawei, de los más modernos, comprenderán que ya no funciona por Google Play, sino que tienen su propio App Store. También por supuesto que están iOS, y aquí también tenemos nuestra información. Bueno, también nos gusta resaltar que efectivamente es una aplicación tan robusta que en iOS tenemos una nota 4.4 de calificación, y en Android tenemos 4.7 de 5. Entonces la verdad es que es una plataforma bastante robusta, y que por supuesto, con mucho trabajo, la hemos ido mejorando, y aún queda por mejorar mucho más. Así que, bien, vamos a ingresar al IRMI, y vamos a entrar a esta fase de cómo configurar adecuadamente la aplicación Lean My Familia desde el IRMI, y luego vamos a ver desde cómo un apoderado puede consultar esta información. Lo primero es que es sumamente relevante que los apoderados estén vinculados a los estudiantes. Ocurre muchas veces que los apoderados descargan la aplicación, pero no están registrados en la plataforma, y eso la verdad es que nos perjudica a todos, principalmente a los colegios, porque no les va a llegar la comunicación, y por otro lado, van a estar comentando que la aplicación no les permite entrar cuando realmente no están ingresados en el colegio. Y la verdad es que nosotros como el IRMI no podemos agregar a apoderados directamente a la aplicación, independiente que sean profesores que sean apoderados al mismo tiempo. La verdad es que nosotros como el IRMI no agregamos información a los colegios. Entonces, uno de los elementos principales es directamente ir a la fecha del estudiante y revisar que efectivamente se encuentra la información. Acá nosotros tenemos una opción de subir los apoderados de forma masiva. Así que la verdad es que también tratamos de potenciar que actualicen la información y vinculen justamente los apoderados a los estudiantes. Por ejemplo, si voy acá a donde Maricel, vamos a ir a la sección de apoderados como tal, y vemos que efectivamente Maricel tiene, y la verdad es que en caso de no tener, efectivamente hay que registrarlos. ¿Cómo registramos un apoderado? Es principalmente de, en el botoncito más, registrar apoderado. Y esto nos va a desplegar efectivamente todos los apoderados que están asociados, y una vez que estén agregados desde acá, como tal, van a poder ver la información de Maricel. Un apoderado que no esté ingresado, la verdad, es que va a ser muy difícil que tenga acceso. Existe otra forma, que también la vamos a revisar, que tiene que ver con un código QR y el escáner. Pero esta, la verdad es que es la más beneficiosa, porque por una parte van a tener la información de los apoderados del estudiante, y por otro lado, el apoderado se va a poder vincular sin la necesidad de escanear. Importante, acá hay ciertas consideraciones, como por ejemplo, que es tutor, donde si es un apoderado principal, por favor, marcar ahí, porque es sumamente importante. Lo que es el teléfono celular es sumamente relevante, si como colegio van a contratar el servicio de mensajería de texto. Es un servicio complementario a comunicaciones y a la aplicación de Mi Familia, que impacta sobre todo a aquellos apoderados que no tienen buena conectividad, y es justamente para acercarlos. Entonces, la verdad es que el número de teléfono es sumamente importante, el mail, por supuesto que también lo es, porque ahí van a llegar los certificados, que en el fondo puede descargar un apoderado de los certificados, pero también le puede llegar con copia al mail. Entonces, la verdad es que, como canales de comunicación, Lermi tiene tantos mail, como SMS, como también la aplicación de Lermi Familia. Recapitulando, es sumamente importante actualizar y vincular los apoderados al estudiante, y esto se puede hacer de forma masiva o de forma individual en cada ficha del estudiante. Una vez que ya estén ingresados, perfectamente un apoderado va a poder sincronizar o ingresar a la aplicación de Lermi Familia y ver toda la información del estudiante. Cuando hablamos de toda, es prácticamente toda. Ahora, sumamente relevante también es otra opción. Ya, vamos a ir a Lermi, y esta es una opción que si bien es utilizada, la verdad es que no es tan recomendada principalmente porque, como ya vimos que la primera tiene mucho valor para el colegio tener la información de los apoderados, tenemos la parte, por ejemplo, la sección de reportes. En la sección de reportes tenemos una que se llama QR de estudiante, y en el QR de estudiante, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar a la enseñanza básica, y seleccionamos, por ejemplo, a todos los estudiantes, y presionamos descargar, vamos a ver inmediatamente los códigos QR que tienen que enviar. Acá, está predicado, en el fondo está como para llegar y cortar, donde a nivel de interacción profesor-familia, lo que debía ocurrir es que como colegio imprimen este código QR, lo adjuntan en el cuaderno del estudiante, y el apoderado puede escanear sin ningún problema el código, y se vincula de forma automática. ¿Cómo ocurre esto? Principalmente ingresan a la aplicación, presionan registrar, y parte del registro pueden vincular con código QR. También sirve para agregar un nuevo estudiante. Y esto es una forma de vincular, que por supuesto es un complemento a la vinculación anterior, que es decir, primero se carga al apoderado. En caso que no tengan la información del apoderado para cargarlo, pueden ocupar este complemento, que es directamente con el lector del código QR. Entonces, estas son las dos formas principales para vincular a un estudiante con su apoderado, o a su apoderado con el estudiante. Es muy importante, insisto, la vinculación, porque si no están vinculados, la comunicación, que es sumamente relevante, no va a llegar. Ahora, hay algo que también es muy, muy importante a nivel de colegio, que tiene que ver con los servicios que ustedes van a disponibilizar en la aplicación Lear Mi Familia. Esto lo encontramos directamente como a nivel de configuración, y ahí esto lo hace un administrador como tal, es que tenemos la sección de AdMobile Familia. Esto lo que permite es que como colegio decidan qué información el apoderado va a poder consumir o va a poder observar. Es decir, que ustedes pueden quitar el acceso a calificaciones, quitar el acceso a asistencia, certificados u anotaciones. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, nosotros como Lear Mi disponemos de certificados que son autónomos para descargar como el certificado de alumno regular. Sin embargo, si el colegio tiene un formato único y no desea que efectivamente los padres descarguen el certificado desde Lear Mi, perdón, que el colegio no desea que se descargue ese formato, simplemente bastaría con desactivarlo. En el caso de la asistencia y calificaciones, hay colegios, son prácticas que no necesariamente las compartimos, pero hay colegios que antes de la reunión de apoderados deshabilitan las calificaciones y asistencia para aumentar la asistencia a reunión de apoderados. Nosotros, la verdad que nuestra recomendación es que envíen comunicaciones para reforzar y cambiar la estructura de la reunión de apoderados, que ya no simplemente sea una estructura para hablar de calificaciones y asistencia, sino que sea algo mucho más interactivo y más de contexto, de situaciones de mediano o largo plazo. Y por supuesto, también hablar de urgencias que están ocurriendo a nivel de colegio. Y todo lo que es calificación y asistencia, la verdad es que pasarlo de forma muy muy rápida porque ese no debe ser el centro de una reunión de apoderados. Entonces, volviendo un poco a la aplicación de Lear Mi Familia, para que Lear Mi Familia funcione de forma adecuada, lo primero que debemos hacer es vincular a los apoderados. En caso de que, por supuesto, los apoderados no tengamos esa información, entonces debemos descargar y accionar la opción del código QR, que la vamos a imprimir y se la vamos a entregar a los estudiantes para que la lleven a su familia. Y así le puedes escanear el apoderado de él y estar vinculado con toda la información. Por otro lado, a nivel de colegio, podemos activar y desactivar funciones dependiendo de la necesidad como escuela. Es decir, que si no voy a agregar calificaciones en un determinado tiempo, simplemente la puedo desactivar, o bien la puedo activar cuando realmente ya tenga la información lista para ser mostrada. Insisto, esta es una práctica interna, que la verdad es que deben conversar como colegio, si realmente van a activar o desactivar los servicios, y esto se puede hacer en el momento que ustedes deseen. Entonces es sumamente importante que puedan reflexionar acerca de las mejores prácticas. Y por otro lado, se preguntarán, bueno, hemos visto cómo vincular, hemos visto qué información mostrar como colegio, pero realmente cuál es la información que se puede evidenciar. Y la verdad es que para no salirnos del IRMI, como tal, antes de entrar a la aplicación del IRMI familia, la verdad es que la información que se ve reflejada, lo primero, es la asistencia. Es una información muy, muy relevante. La asistencia se ve tanto diaria como también por clase. Entonces es sumamente importante que si la información está sincronizada, o sea, si está bien digitada, inmediatamente va a estar sincronizada en la aplicación del IRMI familia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un estudiante llega atrasado, podemos efectivamente mandar una comunicación directa, como que el estudiante llegó atrasado, o bien el apoderado va a poder ver esa información en tiempo real. Apenas ustedes actualicen, se va a ver esa información en la aplicación del IRMI familia. En términos de asistencia diaria, también por supuesto que podemos notificar a los apoderados, por ejemplo, enviando la asistencia de aquellos estudiantes. Entonces, tenemos varias formas. Podemos mandar una comunicación individual, podemos enviar un resumen de asistencia, como tal, general, para cada uno de los estudiantes del curso, o bien el apoderado puede consultar, de forma reactiva en el fondo, o proactiva, por así decirlo, la asistencia de su hijo. Datos interesantes también, es que esta información, insisto, se actualiza constantemente. Entonces, si ustedes modifican la información, el apoderado va a tener esa información al instante. Por supuesto que también va a tener acceso a lo que son las calificaciones. Es decir, que como establecimiento, por ejemplo, si pasamos parte de las calificaciones que vayamos a ingresar, inmediatamente las van a ver, incluso el grupo de calificaciones. Es decir, que como grupo de calificaciones, que es una cantidad de varias calificaciones, que se transforman en una, el apoderado también va a poder tener acceso a cada detalle de ese grupo de calificaciones. Entonces, la verdad es que ya tenemos asistencia y tenemos notas. También le adelanté un poco que va a tener acceso a los certificados, que eso es sumamente relevante también, hoy día, como certificado de alumno regular, de forma autónoma. O sea, el padre podría descargar autónomamente su certificado de alumno regular y así no tener que ir al establecimiento. Sin embargo, como el ERMI, también tenemos la opción de enviarle de forma masiva los certificados, como por ejemplo, los certificados de notas, los certificados, por ejemplo, bueno, los certificados de notas, tenemos el informe de personalidad y tenemos también los de situación final. Cuando digo que enviar, es que prácticamente con compartir a los apoderados llega inmediatamente la aplicación LERMI Familia para que estos sean descargados desde la misma. No es que tienen que estar descargando, armando una carpeta, después esa carpeta enviándosela al curso, o descargando uno por uno, después juntando uno a uno. No, esto la verdad es que está sumamente automatizado. Simplemente seleccionan a todos los estudiantes, presionan compartir y ya está. Eso es suficiente para que les llegue a la aplicación LERMI Familia. De todas maneras, lo vamos a ver. Bueno, ¿qué más? Desde LERMI podemos informar a los apoderados. La verdad es que hemos visto asistencia, calificaciones, bueno, certificados, y por supuesto, algo sumamente relevante, que lo vamos a ver, yo creo que, si es que no me equivoco, lo vamos a ver desde acá, desde Aula Virtual, que es algo sumamente, yo diría que esto ya es como la guinda de la torta, porque fue lo más pedido del año pasado, que por supuesto ya está disponible, que tiene que ver con el horario. Los horarios, me imagino que algunos estarán recordando que siempre son caóticos, principalmente al principio de año, que se están cambiando. Bueno, LERMI está conectado inmediatamente LERMI Familia con el horario de clases. Por tanto, cualquier modificación que esté va a poder ser consultado desde la aplicación de LERMI Familia con el horario y con la temática puntual. Y no solamente a nivel de horario, sino que también, por supuesto, que tenemos la opción de las tareas. Es decir, que cuando creemos una tarea, esta tarea inmediatamente se va a ver reflejada en LERMI Familia. Entonces, si recapitulamos, tenemos asistencia, calificaciones, certificados, bueno, tenemos también las tareas y el horario. Entonces, si ustedes como profesor crean una tarea, esta inmediatamente va a ser reflejada en LERMI Familia. Entonces, el apoderado se va a enterar efectivamente de cuál es la tarea y tener un refuerzo positivo desde el hogar. No esperamos que el apoderado haga la tarea, ni mucho menos, pero es un elemento fundamental a la hora de recordar con tanta cosa que viven los estudiantes de que hay tareas pendientes y apoyar la ejecución de la misma. Entonces, la verdad es que van a ver las tareas, van a ver el horario, las notas, la asistencia, los certificados y por supuesto, algo que no deja de ser, que también van a ver las anotaciones. Hoy día como LERMI, en realidad tienen, como profesor, tenemos dos formas de ver las anotaciones, pero nos vamos a ir directamente a la ficha del estudiante porque dentro de la ficha, y me imagino que todos ya conocen, tenemos la hoja de vida. Dentro de la hoja de vida, nosotros podemos crear diferentes tipos de antecedentes, diferentes tipos de eventos. La aplicación LERMI FAMILIA captura desde todas las faltas hasta las anotaciones y se vean reflejadas en la aplicación. Por tanto, un apoderado siempre va a saber el comportamiento de su hijo con las anotaciones que ustedes ingresen. Por eso es sumamente importante que como profesionales, ya sea de la educación, equipo PIE, equipo de convivencia, ingresen esta información para que el apoderado pueda saber con certeza el comportamiento de su hijo para no tener sorpresas a fin de año ni tampoco en reunión de apoderados. Entonces, con esta información al día es un apoderado también al día. Entonces, ya creo que estamos con varias cosas. tenemos anotaciones, asistencia, calificaciones, certificados, y por supuesto, algo no menos importante, que este es un servicio ya complementario, que la verdad es que la mayoría de nuestros colegios tienen, que es comunicaciones. Entonces, dentro de comunicaciones, este ya es el pilar fundamental de comunicación, de interacción, de donde se fortalece la alianza de escuela-familia. La primera parte también es comunicación, sin lugar a duda. Comunicar de forma objetiva lo que son las notas a la asistencia. Pero acá es donde entregamos el valor agregado de una comunicación y fortalecemos la alianza. Por ejemplo, no podemos pedir materiales para ejecutar una clase desde calificaciones ni asistencia, pero sí desde acá. Sí podemos dar un inicio de año, sí podemos potenciar la alianza de escuela-familia, acercar al apoderado, generar mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, que un estudiante pasa de un 4 y luego un 5, mandar una felicitación, mandar un refuerzo positivo al hogar. Cuando el estudiante tiene una excelente presentación, ¿por qué no enviar una felicitación a su padre y decirle que ha sido un excelente alumno, que ha llegado temprano, etcétera? La verdad es que hay un millón de posibilidades para fortalecer la escuela-familia y dejar de lado la comunicación punitiva, sino que concentrarse en realmente lo que genera y aporta valor y permite crecer a los estudiantes de forma integral. Entonces, bueno, aquí me empiezo a emocionar un poco, pero para ir más directo a la funcionalidad, tenemos la opción de redactar comunicaciones tanto internas como equipo directivo y también comunicaciones externas que es hacia donde nos vamos a centrar ahora. Por ejemplo, cuando nosotros redactamos, que es comunicación al apoderado, nosotros tenemos un asunto, ¿ya? Y acá, por ejemplo, comenzamos a ver ciertas diferencias o ciertos cambios que hay en la comunicación, como por ejemplo, que está la opción de la aplicación por app, quiere decir, que llega directamente a la aplicación de mi familia, pero también tenemos la posibilidad de enviar un mensaje de texto para aquellos apoderados que no tienen descargada la aplicación o simplemente no tienen conectividad o internet. Yo sé que cada vez son menos, pero igual representan un porcentaje importante que generalmente se mueve en los colegios entre un 20 a un 30%. ¿Ya? Pero insisto, depende mucho de los colegios y su situación de ruralidad en donde impacta la mensajería de texto. El Irmi tiene ambos, tiene app, mensaje de texto y también tiene los complementos del mail. Ya en este caso no lo tenemos aquí, principalmente porque estos son los dos canales principales. Entonces, tenemos un asunto que es como, por ejemplo, estaba mejor el de reunión de apoderados en realidad. vamos acá con reunión de apoderados. Vamos a decir que la reunión de apoderados será a las 18 horas. Un gran saludo. Esta información la podemos enviar, bueno, de partida tenemos caracteres ilimitados, por supuesto que también tenemos el poder adjuntar archivos, ingresar link y algo que es sumamente valioso que permite la respuesta al apoderado. Es decir, que si necesitamos catastrar cosas que son sumamente objetivas como por ejemplo la vacunación, si van a ingresar a clases o si van a asistir incluso a la reunión de apoderados o a un paseo de fin de año, podemos preguntar a nuestra comunidad e inmediatamente vamos a tener una respuesta. Entonces, la verdad es que en términos de aplicación de familia y comunicaciones son un pilar fundamental y la gestión de aprendizaje. Ahora, vamos a volver al Irmi como tal y vamos a presentar derechamente lo que es la aplicación Irmi Familia. Voy a dejar de compartir un momento y vamos a compartir nuevamente pero ahora vamos a compartir a nuestro querido celular. Bueno, ahora en este momento están viendo la aplicación en vivo y en directo así que si hay algún error voy a colocar mi error y vamos a iniciar la aplicación Irmi Familia. La aplicación Irmi Familia lo primero que se ve es directamente el horario. Aquí yo tengo a tres estudiantes que es Maricel, Leonel y Rodrigo y la verdad es que tengo el horario completo para saber efectivamente cada una de las asignaturas que tiene en diferente horario y por supuesto que también si pueden ver acá tengo la información de una tarea además sé que tengo que mi hijo tiene que entregar una tarea o mi hija en este caso Maricel tiene que entregar una tarea el nueve que es hoy que es de segundo básico que es de ciencias naturales que es el impacto de la contaminación en la tierra analizar el impacto de la intervención perfecto y tiene un adjunto entonces ya tenemos la información real y podemos filtrar también por supuesto por horario si es parte del calendario digamos o una tarea y tenemos la información de todos los días del año entonces podemos ir adelantando incluso las tareas propiamente cada uno de nuestros hijos vamos a partir primero con la parte como más de libro de clases vamos a partir directamente con ello y después nos vamos a centrar un poco en comunicación entonces lo primero es que tenemos la información del calendario ya además podemos cambiar de año digamos podemos agregar un estudiante o incluso desvincular uno si por error escaneamos por ejemplo un código que el profesor se equivocó o por estar bromeando escaneamos un código de otro estudiante para probar la aplicación y agregamos al estudiante también lo podemos desvincular entonces si nos vamos al apartado de asistencia vamos a tener el porcentaje de asistencia presencial quisimos dar esa pequeña cuota de diferencia entre lo presencial y lo como es que se llama perdón lo presencial y lo remoto y tenemos la información de la asistencia por ejemplo de febrero y de marzo en donde además podemos tener el detalle de los días de inasistencia por supuesto que viene acompañado también por la asistencia clase a clase entonces vamos a saber inmediatamente si en alguna clase nuestro hijo o estudiante pupilo no fue esto bueno esperemos que la pandemia no regrese o alguna catástrofe natural similar no vuelva a suceder si sucede vamos a saber inmediatamente si está o no asistiendo a cada una de las clases también por supuesto si nos vamos al botoncito más tenemos la opción de calificaciones certificados y anotaciones en el certificado o sea perdón en las calificaciones tenemos la opción de revisar cada una de las calificaciones que también nos entregan información del curso y del estudiante y podemos tener acceso a cada una de ellas tanto de evaluaciones sumativas como de formativas en las evaluaciones sumativas por supuesto que podemos ingresar con detalle para saber incluso la ponderación de esta nota ya importante la ponderación porque tiene un 7 pero la nota ponderada es un 25% entonces es sumamente importante también que seamos muy transparentes en la comunicación con los apoderados porque no necesariamente muchos van a entender el tema de la ponderación para no tener sorpresas como en el promedio por supuesto que podemos navegar entre primer y segundo semestre y podemos tener detalle completo acerca de cada una de las asignaturas que tenemos en el colegio por otro lado también tenemos dos anotaciones que en este caso lamentablemente tenemos una anotación negativa de Maricel aquí aparecen todas donde si vemos el detalle tenemos bueno una observación negativa en matemáticas y nos asiste a la clase y se queda en el patio jugando esto podría ser más detalle en el caso de que la anotación fuese mucho más extensa y también si es que hay un adjunto como alguna evidencia también se va a poder revisar por supuesto que también tenemos los certificados que por ahora tenemos disponible el certificado de alumno regular y en este certificado como tal tenemos dos opciones que la podemos descargar directamente de nuestro teléfono o simplemente enviarlo por mail la verdad es que depende cómo lo van a utilizar en general se lo envían por mail porque de esa forma después ingresan al mail y simplemente lo imprimen al certificado y en la mayoría de los casos ocurre de esa forma de hecho yo ya me lo había enviado vamos a ver si puedo apartar un poquito acá mi supervista y tengo aquí el certificado de alumno regular que me llegó ya aquí está adjuntamos tu certificado con el logo del IRMI por supuesto y también está acá directamente para descargarlo e imprimirlo ya entonces es sumamente importante tener esa esa información ya entonces como bien les mencioné tenemos acá directamente la opción de ver la asistencia anotaciones calificaciones certificados y el horario con sus notas ya entonces eso es sumamente importante que la información esté actualizada para que los padres puedan consumir esta información en cualquier momento la última sección que nos queda que tiene que ver con comunicaciones cuando estemos en comunicaciones vamos a recibir la información de todos nuestros estudiantes lo interesante acá es que se puede identificar el responder nos va a permitir responder las comunicaciones que el colegio haya decidido que podamos responder como apoderados entonces ¿esto qué significa? que por ejemplo si quieren hacer un catástrofe de cuáles son los estudiantes que están vacunados perfectamente como comunidad como colegio podemos enviar a los apoderados y como apoderados responder si está o no vacunado de esta forma actualizar la información en la fecha del estudiante o bien saber con certeza qué va a ocurrir por ejemplo si van a ingresar o no o si se van a mantener de forma remota los estudiantes entonces de esta forma podemos saber cómo interactuar y cómo reaccionar ante situaciones que necesitamos que nos padres respondan entonces hoy día la aplicación Leer Mi Familia es una aplicación bastante robusta que permite tener prácticamente toda la información del colegio en la palma de la mano la verdad es que la aplicación Leer Mi Familia tiene un valor fundamental para estrechar esta confianza que en momentos de caos es sumamente importante hoy día nuestros colegios están informando tanto del inicio de clases como de comunicación positiva y también reforzando y recuperando la confianza que la verdad es que se ha ido trizando un poco con todo este tema de la pandemia en donde hay mucha desconfianza respecto a los aprendizajes mucha desconfianza respecto a los protocolos de seguridad y la verdad que los padres necesitan tener confianza y la herramienta de la aplicación Leer Mi Familia es fundamental y es la solución para recuperar para fortalecer esa confianza y esa relación escuela-familia la verdad es que en términos concretos la aplicación de Leer Mi Familia es por así decirlo el lugar donde los padres van a tener acceso a toda la información que el colegio pueda proveer por supuesto la aplicación no termina acá siempre va a tener mejoras y la verdad es que cada una de ellas las vamos a ir informando a medida que vayan saliendo sin embargo los dejo invitados a descargar la aplicación Leer Mi Familia y a potenciarla principalmente de los colegios como Leer Mi nos vamos a encargar de entregar herramientas para hacer una por así decirlo una campaña para que como colegio puedan decirle a su comunidad que instalen la aplicación la verdad es que están cordialmente invitados a usar la aplicación a sacarle el máximo de provecho porque es una herramienta creada con ustedes y para ustedes y la verdad es que todas estas funcionalidades fueron las más solicitadas por la comunidad escolar que son a nivel de colegio y por supuesto también en la comunidad de apoderados la aplicación Leer Mi Familia hoy día es una aplicación que está orientada especialmente para apoderados es decir que los estudiantes estamos a prontas de lanzar una aplicación estudiante pero hoy hay que centrarse en que esta solamente cumple un rol de apoderados los estudiantes por otro lado van a tener su aplicación donde van a poder ver sus tareas y responder pero por ahora eso es parte de otro video y dejarlo que he invitado nuevamente a descargar Leer Mi Familia y ha sido todo un gusto y nos estaremos viendo en otros videos y capacitaciones un abrazo de apoderados de apoderados de apoderados y nos estaremos y nos estaremos